qué onda negros youtuberos pues aquí nada más les traigo acá dos intros que hice y pues a ver cuál escogen para meterle ya mis vídeos y nada eso ha sido todo ahí comenten cuál les gusta voten por cuál díganme y ya se ha sido todo tengo más pero la verdad eso lo estoy alzando para cuando ya se aburran de estos y nada eso ha sido todo espero que les guste y nos vemos la próxima aquí yo les digo y 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 ¡Suscríbete al canal!